Casablanca, Cuy Casablanca, 7 con su Yeti Boy, atrás. No puede estar más bonito el caballo. ¿Lo puede dar vuelta ahí? Casablanca, ahí estamos. El caballo, Pablo. Párelo ahí nomás. Está brilloso. Está bastante más gordito el caballo, si te fijas. Compáralo con los videos que te mandé antes. Trabajó ayer, por lo tanto el caballo no... Hoy día no hace nada. Bien, ¿de sus patitas? Múbelo un poquito, para verlo. ¿Estás algo bueno hoy, Saúl? La última, está más o menos. Ok. Tiene bajado, a ver si... Ok. Muy bien. Mucha suerte, Saúl. Muy bien el caballo.